Mientras terminamos de intentar arreglar, porque solo lo vamos a intentar, no lo vamos a conseguir, los pequeños problemas técnicos decimos que ya de entrada los artistas están echando los huevos que van a actuar sí o sí. Bueno, recordaros que se os ha regalado un CD con la entrada, cortesía de Ariel Santa María, que está totalmente abierto a que colaboréis un poco más con su proyecto, si queréis dejarle alguna colaboración en la chica que tenemos a la entrada, y Pirata del Gorro también nos ha traído unos CDs suyos que están a la venta por la voluntad, porque aquí estamos para apoyar a esta familia. En verdad, yo vivo de Caspé, de la provincia de Zaragoza, pero estoy ahorita volviendo. Yo soy de mayo catalán, pero que no hay nada, como muchos de aquí en España. Entonces, ahí en mi pueblo, cuando yo era chico, pues yo me cogía a mis padres, me llevaban las bolsas flequillas, y un día a mí, a Dios. Luego, en el tiempo, bueno, perdí a la guitarra, le dediqué una canción a esa luna. Señor, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! El este tema se pide al Pedrodo. Que es hacia... No hay gran piedras que se tiran así al tren ni a la policía ni nada. Bueno, o sea, el Pedrodo este que... Tiene ese tema allí. Y salen unos calutos. Bueno, así es el Pedrodo. Quita el guasa. ¡Bravo! ¡Bravo! Ambos ad A al… p rl l rl 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 Rub n l Budget kap Crow 220 26 26 27 27 ab rep Ya y baila 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 y esto hay una colaboración con el guadalán y todo esto me ha gustado el tema guadaluso entonces que mejor colaboración preparada y ahí la podéis conseguir si la les gusta nos hemos venido a hacer propagandarina y nos vamos a seguir haciendo entonces uno de los siguientes temas que voy a hacer se titula a las siete y media este va para uno de mi pueblo yo estaba allí una noche cuando yo aprendí a tocar la guitarra con una guitarra que no se de donde salió yo estaba allí haciendo ruido y se ve que me pegué toda la noche ahí con el foco que tampoco me enteraba yo mucho en el gordillo y al final me salió el primero el señor del acuario y me dijo los dos años para ella te hace ruido o deja dormir tranquilo que te voy a sacar una canción en las siete y media mira acuario las siete y media te voy a dedicar con las siete y media 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué me decían que tocar caminar otra vez? y a los que todos os habéis venido a ver usted, Antonio, Meso con Ariel pues venga, vamos a hacer tres cenitas así, rápidas, sin presentación y volando que uno se llama la bicicleta, ¿verdad? pues bueno, la bicicleta va a dedicar sin presentación, pues bueno vamos a por ello y a los que todos os habéis venido a ver ¡Gracias! Gracias, gracias el eco se ha hecho ahí en el periódico y aquí en la sala Majin ¡Gracias! Soy muy Majin Estado ¡Gracias a la Majin! ¡Gracias a este señor que me ha llegado aquí en Alimento! ¡Me parto, mi pelo y me mondo! ¡Me doy una vuelta! ¡Ahí como! La comida es una mejor de Ciudad Real o no, de Ciudad Patrino, de Ciudad Real. Dice algo así. Si quisieras escuchar. Si quisieras escuchar. Si quitarás atención. Si quisieras escuchar. 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 rebellion y ya y ¡Gracias! 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 Bueno, lo haremos ya para acabar. ¡Collón los poneros! ¡A vos pirata con el gorro! ¡Que os heu posido al balde de los veos! ¡ pitcher tanto!! ¡Ves oh! ¡Iras tuvao y el tronco! ¡Iras tuveme invalidaste!! Bueno, 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 bueno! El de acá al revés titula Voyodromos por M El estrellillo, tanto como teyquen Tanto como teyquenso, para teyoteca Voyodromos por M Voyodromos por M Voyodromos por M Igual ejes Venga, arriba Ay Yo quiero que es mi pueblo Ay Voyodromos Yo quiero que es mi pueblo No tengáis un Voyodromos Para hacer el amor Hasta que amanezca Para hacer el amor Para hacer el amor Hasta que amanezca Para hacer el amor Todos los días de fiesta Voyodromos por M 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 Me oigo yo más que vosotros Joder Vamos a ir con dos cojones Voyodromos por M 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 Voyodromos't And E.V.E.C.D.C.P.I.C.P.I.O.R. ¡Voy a dracos por él! ¡Voy a dracos! 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 ¡Vosotros! ¡Venga, venga, venga! ¡Voy a dracos! 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 Gracias.